¿Qué me pasa contigo? ¿Qué guías mis pasos? ¿Qué me pasa contigo? En mí tengo tu alma y tu seno Te amo ¿Qué me pasa contigo? Pero lo he encontrado aún la felicidad When I hold you in my eyes Baby, one more time Oh, baby, one more time ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? Yo, baby, one more time Cabe, le llamo El corazón me lavo Sin parar ¿Cómo no creer en ti? Yo, yo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.